Hola, soy Lorenzo de atareao.es y te traigo un vídeo para que pases un rato agradable o para que te entretengas un rato o para que estés un rato mirando completamente al vacío. Y es que hace algunos días alguien me preguntó sobre cuál era la aplicación que estaba utilizando para hacer ese efecto Matrix que puedes ver ahora mismo, porque te lo voy a poner... que es este efecto Matrix. Evidentemente no llega hasta el final porque me he dejado aquí las letritas como de costumbre, pero este es el efecto Matrix. En su momento le contesté que estaba utilizando la aplicación que se llama C-Matrix, pero justo cuando le estaba contestando y le estaba respondiendo acerca de lo que me había preguntado, dije, ostras, con toda la revolución que tenemos detrás de RAS, seguro que ha salido no una, sino cienes de aplicaciones que hacen exactamente lo mismo que hacía C-Matrix, pero mucho mejor. Y efectivamente, he estado mirando todas las opciones que hay, he estado, vaya, lo que se dice cotilleando, cotilleando en distintos repositorios sobre distintas opciones que hay para hacer exactamente lo que te estoy mostrando ahora, es decir, el tema efecto Matrix, y esta realmente es muy, muy, pero que muy chula. La aplicación se llama Rusty Rain, es decir, lluvia de Rustys, por así decirlo, y es una aplicación que te permite no solamente hacer el mismo efecto que aparece en Matrix, sino todo tipo de, y te lo voy a decir claro, tonterías, porque hace todo tipo de tonterías. Pero bueno, que al final se trata un poco de esto, es decir, se trata de una aplicación que te permite configurar, por ejemplo, que puedas mostrar cualquier cosa, que de hecho lo que voy a hacer es llevármela a la ventana 7, y lo vamos a hacer aquí en directo. Ahora estás viendo exactamente la que te he mostrado, que es utilizando los caracteres japoneses. japoneses, Japanese characters, que lo he hecho con esta, porque voy a quitar esto del sombreado, ¿vale? Esto del menos S que he añadido aquí, es la velocidad, digo, perdón, es la, ¿dónde está? Uy, ah, el flags, este flag, es la sombra, que tiene un efecto de sombra. Luego tienes otras opciones como son, la menos H que indica el color del primer carácter que aparece, del primer carácter que aparece, el menos C, que es el color del carácter, no del primero, sino del resto, y luego las direcciones. Vamos a hacer algunas pruebecillas para entretenernos un poco. Por ejemplo, si le pongo menos D app, le voy a poner la menos S, que a mí me gusta, menos D app. Pues en lugar de ir hacia arriba, hacia abajo, pues ahora va hacia arriba. Eh, da, eh, left. O right. ¿Ves? El primer carácter, que es lo que estaba contando yo anteriormente, aparece en negro y luego va modificándose hasta el color verde que espera, y luego el blanco. Bueno. Vamos a dejarlo como estaba. Voy a cambiar aquí el menos S, lo voy a poner aquí, para ir jugando con los caracteres. Entonces, como te digo, tienes hub, de japonés, pero también tienes all. Bueno. Perdón. Más cosas, fíjate. A ver, voy a ir aquí. Eh, uno que nos gusta, el de los binarios. Ceros y unos. Este ya es matrix, pero matrix, matrix. Matrix en código fuente. La tontería. Alpha, low. Solamente caracteres alfanoméricos en minúsculas. Alpha, up. En mayúsculas. Arrow. Flechitas, de todo tipo. Bin te lo he mostrado anteriormente. Las cartas. Voy a ponerlo un poco más grande. Se ven ahora, ¿no? Las cartas. Clock. Relojes. El efecto ahora, como lo he ampliado mucho, pues no es el mismo, pero bueno, para que te hagas una idea. Crap. Esto era inevitable. Crap. Dominos en vertical, que son fichas de dominó, las estás viendo, ¿no? Puestas en vertical. Este también está muy bien. Voy a hacerlo en pequeño. Está muy chulo. ¿Qué más cosas tienes aquí? Pues, por ejemplo, por hacer alguno más, el efecto de la luna. Num. Num. Números. Numbered. Balls. Bueno, bolitas con cosas dentro. Numbered. Cubes. Numbered. Cubes. Lo mismo, pero con cuadraditos. Y ahora, si te equivocas, te pone el de ceros y unos. Plantas. Esto lo pongo bien en grande para que se vea. Bueno. Más que plantas son cualquier cosa vegetal. Aunque me ha parecido ver una ballena por ahí. Ah, no. Era un pimiento o algo. Smile, por supuesto. Vamos a hacerlo ahora en pequeño porque te quiero mostrar otra cosa que yo creo que no he jugado hasta ahora, que es el tema de la velocidad. Ahora lo voy a dejar en Hub, que es el que a mí me gusta. Voy a hacerlo todavía más pequeño. A ver, así. Y vamos a poner una velocidad de 200. ¡Oh! ¡Qué fracaso! ¡Ha dado un error! Ah, vale, vale, vale. Que pide dos valores. Es que yo lo he entendido mal. Creía que se refería a que se puede establecer entre 200 y 400, pero no. Lo que dice claramente es que tienes que poner los dos, que es la velocidad mínima y la velocidad máxima. Por ejemplo, podemos poner la velocidad mínima 200, o 200, y la velocidad máxima la podemos poner en 1000. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner de 2000. De 2000 a 10.000. Me parece que me he pasado. Vamos a poner de 500. De 500 a 1000. No sé. No lo veo. A ver. No funciona como yo me espero, ¿eh? No funciona exactamente como yo me esperaba. No funciona exactamente como yo me esperaba. Parece como que hay algunos que van muy despacio y otros que van muy deprisa. Bueno, no sé. Bueno. ¿Cómo puedes instalar esto? Pues básicamente lo puedes instalar utilizando cargo install, es decir, cargo install Rusty Frame. Y ya está. En mi caso, pues poco, porque ya lo tengo instalado, pero en tu caso probablemente lleven más. Para instalar cargo, no sé si en la página web de atareado.es puedes encontrar referencia a cómo puedes instalarlo. Si no, me pegas un toque, me dejas en los comentarios y hago un vídeo rapidísimamente de cómo puedes hacerlo. Y nada más, esto es lo que quería contarte. Esto es lo que quería contarte, esto es lo que quería mostrarte para que pases por lo menos un ratito entretenido viendo llover letras. A ver, lo voy a dejar así, Rusty Frame. Y esta me la voy a enviar al 8 y así se queda. Me quedo en Matrix. Hasta luego. ¡Adiós! Acuérdate de la campanita. Hasta luego.